Ahora se va Ahora se va Porque sus tardes decidieron cambiarlo Después la paraca aprenda más Después de algo nos dijeron cuenta Ya que tú lo querías Ya que tú lo querías Y tú adorabas A mí ahora se me encuentre Y ya no tus almas No calor, no me olvides Si tú dices Todavía llegó su nombre Mi padre Para que sepas Que aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre el mismo adentro, para que sepa que aún no estoy sufriendo, pero dime como hago, para sacar por mi mente, si solo tienes a la gente, dentro de mi corazón, no quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, todas las noches solo sé llorar, venga no dime como puedo olvidar. Toda vez llegó su nombre, dijo adentro, para que sepa que aún no estoy sufriendo. Escuchame, me está muestrando a ti, ¿a qué me pasó a mí? No debes ser feliz, no debes morir, si no yo te tuviera, voy a quitar, pero busco a ti, baby. Escucha lo que te rima, él también quiere estar conmigo, si te muestras, me he perdido, yo no puedo olvidar, me he perdido, yo no puedo olvidar, me he perdido, yo no puedo olvidar, me he perdido, para que sepa que aún no estoy sufriendo, todavía llegó su nombre, me he perdido, para que sepa que aún no estoy sufriendo. Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa mismo vaca, no, 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 viene acompañado, cantando junto a Mónica, una nueva revelación de la música, Panamá Music, punto, 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 Gracias.